Bueno, mira, primero yo quisiera que, yo sé que eso lo sabe todo el mundo, es definir qué es medir, ¿verdad? Medir es comparar o comprobar, ¿verdad?, que una persona o una cosa tiene como un estándar el que nosotros queremos utilizar para compararnos y ver si estamos en el camino correcto, ¿verdad? Y medir no es otra cosa que Peter Drucker, que es el padre de la gerencia por objetivos, decía que lo que no se puede medir, Sergio, no se puede administrar. Y generalmente nosotros arrancamos nuestros negocios y como siempre decimos, nos montamos en esa bicicleta que no para nunca, pero los tiempos para nosotros detenernos y poder medir si estamos logrando lo que queremos, lo que nos planteamos, es algo que es fundamental para nosotros. Te veo que está como congelado. ¿Tú me oyes bien a mí? Sí, te veo, te veo, se te va a veces la, pero sigue, sigue la voz. Ahora, Rita, ¿cómo, cómo, cómo, cómo podemos medir? O sea, todo se puede, absolutamente todo se puede medir, incluso, por ejemplo, este trabajo que yo realizo. ¿Esto yo lo puedo medir de alguna manera? Claro, mira, te voy a decir varios indicadores que tiene tu negocio. Por ejemplo, tú al iniciar el año debes tener un presupuesto, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuál es mi break-even? ¿Cuántos patrocinadores debe tener mi programa? Eso es en materia de ingresos, pero también tienes otros indicadores que son tu audiencia, cuál es el engagement que tú tienes, cuántas personas se conectan promedio diario, porque ese es un indicador que te sirve también a ti para conseguir tus patrocinadores. Tú tienes una comunidad bien comprometida, o sea, tu programa siempre pasa de más de 700 personas conectadas todas las mañanas. Si tú también puedes usar como indicador el comparativo de quién más en la industria tiene estos live a esta hora de la mañana. Y tú puedes ir mejorando. Inclusive el feedback que te dan las personas que se conectan es un indicador para ti. ¿Cuáles son los temas de preferencia de ellos? ¿De qué les gusta que hablemos? ¿Qué es lo que les está aportando? Todo eso es importantísimo. Y cuando hacemos un presupuesto al inicio del año, tú puedes ir viniendo mes a mes. Mira, estos fueron mis ingresos, esto fue el número de participantes que tuve, cuáles son los temas que yo tengo que tener, quiénes son mis invitados, qué más engagement tienen, etcétera, etcétera. Todas esas son cosas que para ti son fundamentales. Y sobre todo que la medición nos permite que la gente sepa que el trabajo no es un trabajo por trabajo. El trabajo tiene un propósito. Tú tienes que rendir de una manera. Yo siempre le digo a la gente, a mis ejecutivos, cuando los estoy cochando, las empresas, las empresas no miden por esfuerzo, miden por resultados. Y los resultados es algo que ellos pueden planificar y miden. Planifican y luego comparan y miden. Y fíjate que todo se puede medir y la importancia de medir, Sergio, que si yo te dijera cuando tú vas a hacer una receta y te pasan las recetas, ¿a qué le prestas tú más atención? A todas las medidas, ¿verdad? Es una taza de harina o media cucharadita de vainilla, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque seguro que has probado ese resultado y sabes que la receta te va a quedar buena. Si sigues las instrucciones y mides cada uno de los ingredientes. A lo mejor la gente que está conectada me puede decir, Rita, pero yo cocino a capela. Como vaya viniendo, vamos viendo. Y me queda bien. Eso está bien, es verdad. Un día te queda un poquito más salada, otro te queda más desabría, otro te queda más espesa. ¿Qué es lo que falta cuando no seguimos un proceso y medimos? Consistencia. Y la consistencia en los negocios es fundamental. Porque si no, tú que vas a empezar a ver, a lo mejor pierdes dinero, a lo mejor no estás logrando los resultados. La medición te permite inclusive corregir, porque a lo mejor tenías unas expectativas que no se te han cumplido y no se te cumple en serio porque definitivamente a lo mejor sobreestimaste algo y no te diste cuenta, pero si tienes indicadores y mides, ¿qué va a pasar? Tú te vas a dar cuenta que tienes que corregir algo. Ahora, si en el proceso te das cuenta de que algo no funciona, ¿puedes eliminarlo en el camino? Eso es correcto. Eso es correcto. Mira, y yo te voy a decir que quiero que se lleven hoy esta comunidad tan maravillosa que se conecta con nosotros el lunes. Las ventajas de medir, que es básicamente te ayuda a identificar y corregir cualquier desviación. Lo segundo es nos permite tener retroalimentación comparativa, es decir, además de comparativa y compartida, porque cuando revisamos y decimos, wow, esto no era lo que queríamos, vamos a hacer un ajuste a esto y vamos a probar si esto nos cambia. Lo otro es nos ayuda a comunicar las expectativas claramente, no solo a nuestros clientes, sino a nuestros colaboradores internos. Y si tú tienes tus indicadores claros para medir, tienes un equipo que está mejor motivado. Y nos ayuda a tomar decisiones desde el punto de vista financiero y de inversión más acertada, Sergio. Y fíjate que los indicadores funcionan para todo. Eso es como cuando ustedes se están embarcando en un avión y miran hacia la cabina del capitán. ¿Qué es lo que ven ahí? Un tablero gigantesco, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso el piloto está viendo un manual que seguramente tiene su plan de vuelo. Ahorita es a través de un iPad. ¿Y qué es lo que nos va diciendo el piloto en el camino? Bueno, mira, ya pasamos Bahamas, ya pasamos esto y ya nos estamos acercando a nuestro destino. Imagínate que vamos a Europa y el capitán de pronto nos dice, mira, creo, creo que vamos en la dirección correcta. Creo que ya estamos en la costa europea. Creo que en una hora vamos a ver España. Y creo que si vemos el aeropuerto, ¿tú te imaginas uno sentado en ese avión en el estado de angustia? Claro, claro. Entonces, todo establecer en las empresas un tablero que se llama dashboard, un tablero de indicadores que nos permita a todos, a los que estamos trabajando, a los que estamos liderizando, saber para dónde vamos. Gracias.